El carro del dominicano Jimmy Ibre va a correr aquí en la fórmula 2022. Miren su carro ahí con la bandera, tricolor. Míralo ahí, en vivo. En vivo. Arriba la patria. Arriba. Y Pico Bonao. Próximamente, Farmacia Patricio. Banjo de Selva. Dominicano allá, del patio, de RD. Suerte y muchas bendiciones. Próximamente, Farmacia Patricio también va a promocionar eso.